Inspectores de reglamentos, así como de protección civil y bomberos llevarán a cabo a partir del 10 de diciembre inspecciones para detectar la venta ilegal de pirotecnia en Tecate, sobre todo aquella considerada como peligrosa para los ciudadanos. La secretaria del Ayuntamiento Dora Nidia Ruiz Chávez comentó que se han tramitado a la fecha 13 permisos para la venta de pirotecnia, que únicamente permiten la venta de las llamadas cebollitas y luces de bengala, resaltando que todos los demás tipos están prohibidos y su venta será considerada como ilegal. El reglamento lo único que nos permite es extender permisos para venta de lo que son las cebollitas, las bengalas, única y exclusivamente todo lo demás que cuetones y que, o sea, hay una especificación dentro del reglamento y ahí están expedidos exactamente 13 permisos, se han expedido a la fecha. Protección Civil y Bomberos está muy pendiente de esos permisos porque aparte de venir a reglamentos, tienen que ir por el visto bueno de Protección Civil y Bomberos. Quienes soliciten un permiso para la venta de pirotecnia deben comprobar que el producto sea vendido en un establecimiento fijo. Será Protección Civil y Bomberos quien previo al pago de este permiso lleve a cabo una inspección en el punto de venta para verificar que este se encuentre sin posibilidad de provocar un incendio. Además, debe contar con extintores en el área y señalamientos preventivos. El producto pirotécnico se coloca en el interior de vitrinas o estanterías tras el mostrador de ventas fuera del alcance del público. Los productos deberán retirarse diariamente al cerrar el puesto y depositarse en un almacén autorizado para prever que durante la noche algo sucediera, entraran, algo se incendiaran y tuviéramos un percance mayor. La cantidad máxima de producto en puesto será la estrictamente necesaria para atender la venta de ese día. Luego se colocan letreros de seguridad que indiquen el riesgo de explosión y prohibición de fumar en zonas perfectamente visibles en los cuatro costados del puesto. Y finalmente tienen que tener extintores. Ruy Chávez informó que los inspectores llevarán a cabo recorridos durante las 24 horas del día. En caso de que algún vendedor sea sorprendido en lugares públicos ofreciendo pirotecnia sin permiso o fuera de los lineamientos, se le invitarán a no caer en omisiones. Caso contrario, será seguridad pública quien lleve a cabo lo estipulado en el reglamento, aplicando sanciones que pueden ir desde multas hasta el arresto. Todos los que no tengan la autorización, Kenia, existe dentro del área de reglamentos un buen número de inspectores que estará muy pendiente durante ya, desde ya. Nosotros tenemos visualizado que tal vez a partir del 10 del sábado, que es el desfile de luces, ya se empiecen a dar estos fenómenos y entonces los inspectores van a estar de día y de noche pendientes para frenar ese tipo de situaciones. Nada más se pueden vender en lugares establecidos. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.